Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en el cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre Grecia versus la Roma por la serie de Italia 2020. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para la Grecia empieza el encuentro teniendo todo a su disposición para crear buenas jugadas y el peligro de gol, para luego durante el desarrollo del encuentro tener que esperar o estar a la baja defensiva y esperar el contraataque para finalizar el encuentro con una mentalidad positiva para los próximos partidos de la temporada. En cuanto a la Roma empieza el encuentro con variaciones entre ataque y defensa para luego buscar su norte para poder encontrar el equipo ideal para llegar al alto rival y en el final del partido estará en espera de los próximos resultados de la temporada. En esta lectura Tarot sale empate. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.